Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. Este día estamos de manteles largos. Nos encontramos en la Universidad Autónoma Nacional. Nos encontramos con la doctora Linerva Antelesama, doctora, buenas tardes, bienvenida. Para platicar un poquito de un tema, pues como palabra es novedoso, para muchos de ustedes debe ser novedoso, sin embargo, vamos a ver que es un tema al que nos enfrentamos cotidianamente en nuestra vida, la gentrificación. Doctora, bienvenida, gracias por aceptar la entrevista. Para los que no tenemos conocimiento sobre la gentrificación, ¿de qué se trata? Bueno, la gentrificación es un proceso que se da en las ciudades, es un proceso, digamos, expresión de las dinámicas económicas contemporáneas que tienen que ver con la transformación de los barrios, principalmente con los barrios centrales, en donde, pues ahí en una colaboración entre el gobierno, las políticas públicas y el sector privado, las inmobiliarias, empresarios que buscan impulsar el desarrollo inmobiliario, pues hacen un ejercicio de inversión, de renovación de los espacios urbanos, que conlleva también ciertos cambios en las prácticas, en los usos del espacio, un encarecimiento de las zonas, y normalmente se da en lugares que tienen un alto capital cultural, o histórico o arquitectónico, ¿no? En barrios viejos, en barrios que tienen tradición. Y bueno, para la APA, el problema potencial es que pueden provocar estos mecanismos, estos procesos, expulsión de gente que tradicionalmente vivía en la zona. Entonces, se podría considerar como un mecanismo de expulsión, de expresión, también de desigualdades urbanas. Entiendo entonces que la modificación del barrio es a nivel de infraestructura, pero no solamente. Usted me está mencionando temas de cultura, por ejemplo, temas de arte también, me imagino. Más o menos, ¿a qué nivel es esta modificación del barrio? Pues digamos, es a nivel de infraestructura, mejoramiento de servicios, pero también estética, ¿no? Como embellecimiento de las zonas, que podríamos considerar así. Y bueno, inclusión también o promoción de prácticas, que podríamos considerar prácticas que están de moda, o que pues están asociadas con la cultura del lo gourmet, con la cultura de la bici, del café, pues de negocios especializados, servicios especializados, que vienen siendo resonancia de prácticas que se dan en países, en metrópoles, ¿no? En el mundo. Me imagino entonces, el abordaje que se da también es multidisciplinario. No podemos nada más abordarlo desde el punto urbano, por ejemplo. Más o menos, ¿cuáles son las disciplinas que tienen que ver con la gentrificación? Pues mira, el estudio de la gentrificación surge en la sociología, como ya en Inglaterra, cuando en los 60 se estaban transformando estos barrios antiguos victorianos, empieza a llegar gente más rica, expulsan a clases populares, y ahí es donde oficialmente se acuña el término y empieza a haber un estudio importante, ¿no? En algunas capitales. Luego le van adentrando otras disciplinas, la geografía, la geografía política, económica, urbana, la sociología de origina, los estudios urbanos, la arquitectura y el urbanismo también, y bueno, la psicología más incipientemente le ha entrado al abordaje de este fenómeno, porque al final hay un factor psicológico ahí que tiene que ver con el afectar las dinámicas, las relaciones que se dan en el barrio, el sentido de comunidad, pues con también afectar la vida o el bienestar o la calidad de vida de la gente, con la diferenciación entre grupos también, que es importante entender, y bueno, la economía también es otra área que le ha entrado al quite, pero se sigue expandiendo, ¿no? Esta diferenciación entre grupos nos lleva un poquito también a tocar temas de desigualdad, me imagino. Sí, totalmente. Cuando pensamos en los actores de estos fenómenos de gentrificación o de estos procesos, pues realmente es un mapa complejo, ¿no? Por un lado está el actor-estado, regulador o desregulador del uso de suelos, de las reglas, de las normas que dan ordenamiento a los espacios urbanos. Por otro lado está el sector privado, los desarrolladores inmobiliarios, los empresarios que impulsan activando financieramente estos procesos. Por otro lado están los habitantes tradicionales, que tienden a ser grupos de niveles socioeconómicos más bien bajos, clases populares. Y por otro lado están los llamados gentrificadores, que en realidad pueden ser múltiples grupos al interior, ¿no? Por ahí hay postulados que plantean la existencia de grupos que son más bien como unos intermediarios o actores instrumentales en estos procesos, que muchas veces son gente de artistas, gente como arriesgada que llega a venir a los barrios deteriorados, viejos, como en ese interés por lo que mino, pero eventualmente son absorbidos y son también expulsados cuando, digamos, ya se hace una inversión de capital mayor y entonces se retoma esa identidad cultural y se mercantiliza. Exactamente. Digamos que el inicio lo dan los que se llaman creativos, es el nombre que lo ponen algunos también. Sin embargo, como me comente usted, luego esto se vuelve un poco más tradicionalizado y se convierte en otra dimisión más. Estamos hablando entonces, creo yo, de que tocamos temas de psicología comunitaria, de psicología social como la más innovante. ¿Por dónde debemos empezar entonces a abordar la gentrificación? Gracias. 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 Gracias.